Hasta la década de 1950 fue habitual considerar que el comienzo de la literatura española se daba con una obra épica. El Cantar de Miozzi, siglo XII. Miguel de Cervantes Aavedra, es considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido, sobre todo por haber escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El tema de la obra gira en torno a si es posible encontrar un ideal en lo real. Este tema principal está estrechamente ligado con un concepto ético, el de la libertad en la vida humana. Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho el escudero, bonachón y boniflor, prisa firma el suelo que dirige su señor. Quijote totalmente fantasía, caballero del honor. Los morinos son gigantes que hay que derrotar, los finanzas es el mejor corte. Y Sancho es arrobante fuerte y quiero, ay Don Quijote lo que ves. Mira Sancho, un gigante ron del pueblo. Está loco, yo no veo nada. Atacate ahora mi compañero y cubrirte de gloria por siempre. La arquitectura es el mejor corte. La arquitectura es el arte de planear, proyectar, diseñar y construir espacios habitables, y engloba, por tanto, no solo la capacidad de diseñar los espacios sino también la ciencia de construir los volúmenes necesarios. La arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas. La arquitectura griega sienta las bases de lo que será la arquitectura del mundo occidental durante siglos. La codificación de la edad arcaica en tres órdenes estéticos conforme a los cuales construyeron los antiguos griegos. Esta es una representación de la arquitectura griega. Como ven, está muy bien, bueno, está más o menos hecha, dado el poco tiempo que tenemos. Y pues las características principales son que la arquitectura griega empezaron a usar madera para los soportes y para el techo. También empezaron a usar el mármol y la piedra caliza para hacer los muros y se reservaba el adobe, pero solo para construcciones más pobres y que no tenían importancia. También las tejas cambiaron de paja a tejas en el siglo 750 a.C. Y aquí está una representación de Zeus, hecha por Carlos. La pantomima, que viene del griego pantomimos que todo imita, es la parte de las artes escénicas que utiliza la mímica como forma de expresión artística. Se llama mimo, al agente de la acción, al que practica el arte de mimo, tiene elementos comunes con la danza y las artes circenses. Los primeros mimos occidentales aparecieron en los teatros de Grecia y Roma en el siglo V a.C. 聖 mouths, llama mimo, en el siglo VII y Roma en el siglo XVI, parecen en los teatros de Grecia y Roma en el siglo XVI. El principio se llamava superiérfico a la Corea, Saresham seis, era el númeroıyorsun, жестiche y Lauridepress. El primero, hermitado de Grecia y Roma en el siglo XVI évén Jorge. ¡Suscríbete al canal!